3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el método de los huesos chinos existieron huesos que se hicieron populares en la década de 1800 por sus supuestos poderes curativos un día del año 1899 Wang Girong un famoso estudioso de las escrituras antiguas notó que un fragmento de hueso flotaba en su sopa de hierbas y tenía algunos garabatos interesantes tras una cuidadosa inspección Wang sospechó que las marcas eran una inscripción jeroglífica arcaica probablemente más antigua que la forma más antigua de escritura china encontrada en vasijas de bronce de la dinastía Zhou occidental él estaba en lo correcto flotando en su sopa fue descubierta la escritura más antigua jamás encontrada en el este de Asia descubriendo los huesos chinos la dinastía Shang fue reemplazada por los Zhou que se escribe Z-H-U que todavía usaban huesos del oráculo pero se basaban principalmente en el Li Qin y otros métodos para predecir el futuro la capital de la dinastía Shang, la moderna Anjang fue renovada por los Zhou y se descubrieron las áreas de los talleres de hueso y los lugares de adivinación en el año 1899 el canciller de la Academia Imperial Wang Jirong se enfermó de malaria le pidió medicinas a su médico y fue enviado a un boticario por el remedio más conocido en ese entonces los huesos de dragón se suponía que esta medicina estaba hecha de los antiguos huesos de dragones y tenía propiedades místicas para curar tomar una dosis de huesos de dragón durante la dinastía Shang sería como tomar una aspirina o un medicamento recetado hoy en día y los boticarios médicos y proveedores ganaron dinero con este medicamento que siempre se administraba a los pacientes en su forma molida y en polvo sin embargo cuando Wang Jirong obtuvo sus huesos de dragón no fueron triturados la noche que sucedió esto estaba un amigo de visita llamado Liu E quien examinó los huesos junto con él ambos estaban interesados en el estudio de la escritura antigua y notaron que estos huesos parecían estar cubiertos de esa escritura china antigua Wang Jirong y Liu E fueron al boticario para averiguar dónde consiguió estos huesos pero el hombre no se lo dijo sin embargo acordó venderles los huesos sin triturar que tuviera en su tienda y Wang y Liu le contaron a otras personas sobre su descubrimiento los eruditos entonces se interesaron rápidamente en averiguar de dónde provenían estos huesos con inscripciones pero los boticarios y comerciantes de huesos no estaban dispuestos a decírselo estaban ganando demasiado dinero con estas medicinas Wang murió en el año 1900 sin haber encontrado nunca la fuente de los huesos Liu tampoco supo nunca de dónde vinieron pero fue él quien publicó el primer libro sobre inscripciones de huesos de oráculo en el año 1903 en el 1908 el erudito y filólogo Luo Zheng Yu finalmente descubrió que los huesos provenían de un área fuera de la ciudad de Anjang viajó hasta allí y encontró miles de huesos con inscripciones talladas y pintadas en ellos los agricultores de la zona le dijeron que estos huesos eran desenterrados todo el tiempo por personas que raspaban las inscripciones para que parecieran huesos de dragón y los vendían a comerciantes y boticarios Luo Zheng Yu publicó su hallazgo y tradujo las inscripciones que encontró en los huesos más estudiosos se interesaron y los agricultores vendieron entonces los huesos de dragón en lugar de a boticarios a coleccionistas estudiosos museos y universidades que los pagaban mucho mejor queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar no 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 no